Me comentaron que por aquí, por la orilla de Huejutla, han visto un gato montés, así es que... Andamos buscando aquí, si encontramos algo. Me dijeron, o sea, me han comentado que han visto un animal... Este, un animal, acá por la entrada de Romantla, aquí en la ciudad de Huejutla. Esos animales viven en cuevas o en los árboles. Y en la mañana me dijeron, oye, vimos un gato montés. Pero no sé, no sé si realmente sea cierto, pero sí me han dicho que lo han visto. Y aquí andamos buscando, a ver si encontramos algo. Y luego aquí hay unos árboles enormes, que fácilmente podría albergar algún animal. La parte del monte, que se encuentra por aquí. Pero no, no, creo que no hay. Ya me han comentado varias veces que, que han visto. Dicen que es como, o sea, que es como un gato más largo. Que no, o sea, no lo han visto que realmente sea un gato montés, pero... Que probablemente puede ser eso. Vamos a buscar aquí un poquito, a ver si encontramos. Que entre la moleza. Hoy madrugamos aquí, como les digo, por la orilla de Huejutla. A la salida por allá, por Chalaguyapa. Quien conozca por acá, andamos buscando, a ver si tenemos la suerte de encontrar el famoso gato montés. Que dicen que han visto por aquí, pero... Pues, si me da una buena correteada, pues ahí van a ver ustedes. Este árbol está mal. Es que hay mucho monte. Aquí hay como una cueva. Este perro me espantó. Oye, me espantaste tú. Estaba mirando esta cueva, pero no. No, se me hace que no. Es que hay unos árboles enormes por allá. Pero no. Gatito. ¿Dónde estás? Sí, como les digo, me han dicho que... Que han escuchado así como que rugidos por aquí. Este... Que muchos comentan que podría ser un gato montés. Yo no lo he visto. Sí he escuchado en la noche, de repente, cuando me toca andar por acá. Por las orillas. Pero no, realmente no lo he visto. Pero otros, este... Amigos me han comentado, así es que... Oye, andamos por aquí a ver si encontramos algo. Pero no. Se me hace que no. No. Aquí hay un camino como que pasa en el animal. Este perro anda conmigo aquí y me anda acompañando. Para ver si tenemos algo de suerte, pero... Pero no. Se me hace que no. Ahí viene el otro, amigo. Ahí viene el otro. No. Se me hace que no. Bueno. No, pues... Aquí lo vine a buscar, pero no. No hay nada. No hay nada. Bueno, amigos, no, pues no tuve suerte de encontrar el famoso gato montés que me han platicado. Que han visto por aquí, por Huejuto. Así es que lo voy a estar cazando. A ver si puedo evidenciar realmente, o más bien que realmente haya un gato montés, porque no, por esta ocasión no tuve suerte. Así es que síganme para ver si más adelante tengo la oportunidad y la fortuna de encontrarme el famoso gato montés por aquí, por Huejutla. Como les digo, me han comentado que han visto uno. Así es que andamos por la entrada a Romantla y vamos a estar pendientes para ver si lo encontramos más adelante. Así es que por ahora me despido. Y ya está listo.